Después podemos ir, si les parece, con este tema. Sí, Mariano, sí. Porque lo queremos saludar a uno de los deportistas, ¿no? Nuestros. Exacto. O por lo menos futbolistas, que si no fue primero, o por ahí, aunque esto no sea una estadística simpática, pero quizás cuando amanecíamos ya con el conocimiento fuerte de lo que estaba pasando en el mundo, y esperando que en la Argentina nos atajásemos porque podía llegar, nos enterábamos en Europa que Germán Pesela fue uno de los primeros deportistas argentinos que había contraído el COVID-19. Lo tenemos en línea desde Florencia, creo yo. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Germán. Tanto tiempo. ¿Vos? Bien, bien, por suerte. Acá en Florencia, como bien dijiste. En Florencia. Bueno. Bueno. Fuiste uno de los primeros, ¿no? Que nuestros deportistas... No me sacan que sea ese título, el primero. Ah, bueno, claro. Orgulloso de haber sido el primer deportista argentino. Fue el título que más leí en esos días, fue el título que más leí. El primer futbolista contagiado, pero bueno. Y vos decías, mirá estos hijos, mirá cómo me ponen, casi orgullosos... No, yo decía, podría haber tardado un par de días más, pero bueno. Qué bárbaro. ¿Y qué supiste? ¿Cómo fue todo? ¿Qué viviste y qué aprendiste? Aprender, aprendí mucho. Nosotros llevamos ya más de un mes en cuarentena, pero bueno, desde el momento en que a uno le decretan esta enfermedad, a este virus, perdón, seguramente que son un montón de cosas que se vienen a la cabeza. Como vos decías, en el momento que me toca a mí, quizá era una situación un poco nueva, por decirlo de alguna cosa, que no estaba tan claro el virus, los síntomas, cómo repercute y demás. Entonces, esa serie de incertidumbres a uno se le va pasando por la cabeza, más sobre todo que tiene que estar solo, aislado de todo el mundo. Tiene tiempo para pensar, para investigar, para leer. Bueno, es un rejunte de cosas que quizá te hace estar bastante intranquilo. ¿Ya estaba Italia contaminada con gran cantidad de gente contagiada en el momento que te pasó, Germán? Sí, 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 había, el virus ya estaba instalado. Esto, a mí me, yo me hice el test aproximadamente cuatro o cinco días después del último partido que jugamos nosotros, que lo habíamos jugado a puertas cerradas en Udine, y cuatro o cinco días después me hice el test, me dio positivo tanto a mí como a otros dos compañeros y a cuatro o cinco personas más que trabajan dentro del club. Y ahí ya la situación ya estaba complicada. ¿Y cómo fue? Porque mirá, yo recuerdo que hace una semana, diez días charlamos con Rubén Darío Ciraolo, hoy veterano, comentarista en Valencia, jugador de New Soul Boys, no sé si lo alcanzaste a ver, serías muy chiquito. No, el apellido lo tengo, pero no lo he dicho. Mira, el Tata Martino, Rosliop Martino Ciraolo, sí, bueno. De este equipo, espectacular. Era un equipazo, New Soul. Y él contaba que fue después del partido justamente de Atalanta con Valencia en Milán, que él vuelve y saludando, saludando un periodista, mejor dicho, a ellos que se habían quedado, sabía que los contagió. ¿Vos te enteraste, más o menos, dedujiste cómo? No, yo justo el otro día hablaba sobre esto y la única manera en la que me puedo haber contagiado es en el club o, por decirte, en un supermercado, porque ya hacía varios días antes de que se termine, de que se suspenda el torneo. Nosotros ya estábamos con las indicaciones de evitar cualquier tipo de reunión, de evitar cualquier lugar público. Entonces, la única vida era ir a entrenar, volver a casa y nada más. Y en el momento que había necesidad, ir a hacer las compras del supermercado. Pero... Claro, ¿Y Fiorentina cuántos tuvo? Por lo que yo creo fue en el club. ¿Y cuántos tuvo Fiorentina? ¿Cuántos chicos estuvieron contagiados? Nosotros tuvimos tres compañeros, los únicos tres que nos fuimos a hacer el test positivo, y después fueron cinco del staff médico, gente de marketing, del club mismo, que también dieron positivo. Y bueno, los demás, después ya de que nosotros tuvimos positivo, fueron en cuarentena obligatoria porque son las reglas. Todo el grupo de trabajo tiene que aislarse. Pero fue lo demás, no se hicieron el test. ¿Y vos te preocupaste cuando veías las imágenes que eran dramáticas allí en Italia, previo a que supieses que estabas contagiado, ¿te preocupaste con tus médicos o con alguien a hablar sobre el tema? ¿Dijiste cómo puedo evitarlo, a ver si llego a tiempo? Y bueno, ¿no llegaste a tiempo? Sí, como te decía, acá se paró el torneo ya cuando la situación estaba bastante avanzada. Como que se tiró bastante de la soga. Y en los días anteriores, no sé si una semana, diez días antes, habíamos tenido una reunión con el médico del club y todo el staff sanitario, explicándonos sobre este virus, poniéndolo al tanto de las maneras de contagio, de que no era una cosa, una pavada, que era algo grave, que había que tener cuidado. Y bueno, por eso te decía que la única vida que hacíamos ya antes de contagiarnos era del club a casa, de casa al club, nada más. Pero bueno, nosotros estuvimos expuestos a viajes, estuvimos expuestos a hoteles, tren, cuando ya la situación estaba avanzada. Bien, te preguntaría cómo fue ese gol de cabeza o cómo fue ese cierre para evitar un gol. Pero no puedo, te tengo que preguntar qué sentiste, cómo estabas, cómo fueron esos días, Germán. Sí, es lo que te decía. Cuando me dijeron que era positivo, era una serie de preguntas que uno se hace, que por suerte nosotros como equipo profesional tenemos un grupo de profesionales de la salud atrás nuestro en la que podíamos apoyarnos constantemente, sea con preguntas, sea con la aparición de algún síntoma que nos está afectando. Pero bueno, así mismo, viste, que el virus quizá tarda un tiempo en mostrar síntomas o no. Entonces, yo estuve con los primeros días con un poco de fiebre, con debilidad y no sabía pensar si esa situación se podía agravar o si se iban yendo. Después, con el correr de los días, los síntomas se fueron yendo y bueno, ya podía, digamos, manejarme normalmente dentro de acá de mi casa. Pero siempre, hasta que no te dicen que das negativo, está la duda y si me vuelven los síntomas y esa incertidumbre. ¿Qué pasa ahora? Porque yo recién veía, estoy viendo mucha televisión de Europa y como están más adelantados que nosotros aquí en la Argentina en cuanto a lo que están viviendo, entonces hay muchos que ya dicen o que tienen temores a la recaída. Es decir, hay países donde van abriendo algún espectro laboral, pero tienen el miedo de, bueno, si abrimos, a ver si nos contagiamos. A los que ya tuvieron, a vos, ¿qué te han dicho? Sí, mira, esa también es otra de las situaciones que tiene quizás varios puntos de vista. A nosotros, yo apenas me hice el test, lo primero que pregunté era sobre esto y el doctor que me lo hizo me dijo que generalmente se crea una inmunidad en el cuerpo que después de, una vez que uno se recupera, le da negativo, no puede volver a contagiarse. Pero la realidad es que eso se determina a través de análisis de sangre, a ver si uno realmente creó esa cantidad de anticuerpos necesarios y no es una seguridad, digamos, escrita que dice que una vez te recuperaste no te contagias más. Hay que hacer otro examen más que, bueno, por estar todavía en cuarentena, encerrado, no lo hemos hecho, pero creo que, por lo que también, leyendo las noticias y cómo está la situación de nuestra liga acá, nos van a someter a sus exámenes antes de decretar una vuelta a la actividad. ¿Vos estás solo o acompañado en Florencia, Germán? Solo, porque fue toda una situación. Mi mujer, en el momento que pasó todo esto, estaba fuera del país por trabajo, fuera de Italia por trabajo, y se cerraron las fronteras y no pudo volver. Así que tuvo que volver para Argentina. Pero bueno, dentro de lo malo, tenía la tranquilidad de no haber podido pasarle el virus a ella, porque ya hacía dos semanas que estaba fuera del país. Claro, está bien, está bien. Pero menos mal, dentro de la soledad, evitaste un dolor de cabeza. Bueno, muy bien, ahora estás perfecto. Ahora, ¿se sabe cómo está todo? Yo ya hace más de, quizá, 20 días, porque la primera semana estuve quieto en casa, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y después ya pude empezar a entrenarme. De a poco, los primeros tres días me costaba, después ya entrenando perfectamente acá en casa. Y la situación acá en Italia quiere irme armando, pero lentamente. Están haciendo mucho hincapié, viste, en no bajar la guardia, porque quizá los datos van disminuyendo, y el objetivo es que la gente no se relaje ante eso y comience a hacer una vida normal, porque todavía se necesita tiempo. Está decretada la cuarentena hasta el 3 de mayo, en principio, y después, a medida que avanza el virus, van tomando las decisiones necesarias. Pero, bueno, los hospitales quizá ya sin tanta presión, la presión extrema del inicio, en que no había lugar, porque la gente se va recuperando. Claro. Bueno, acá existe la presión mucho de los medios, y la gente que, por supuesto, como argentino, bien lo sabrás, tiene ganas ya de pisar la calle. Pero los medios a veces hacen fuerza, hay una crítica de parte de algunos al gobierno como para que se le dé bola casi paralelamente a lo económico, cuando yo creo que todos los países están más pendientes, si bien hay complicaciones económicas, están más pendientes de la salud, ¿no? Así que todas las advertencias de ustedes que están afuera, siempre, muchachos, quédense de verdad adentro, más allá del eslogan, ¿no? Sí, sí, seguro. Te escuchaba justo cuando yo estaba en línea, todavía no lo habíamos saludado, y concordaba con eso en el sentido de que económicamente todo el mundo está sufriendo, y hoy por hoy acá en Italia se sufre económicamente y sobre todo en la salud de la gente. Entonces, la salud siempre es y fue lo primero, y ojalá, Dios quiera, estas medidas que están tomando sirvan para que la gente tome conciencia de que hay que respetarlas porque se viven situaciones extremas, extremas realmente. Uno quizá estando en Argentina puede mirar, como vos decías, la televisión extranjera, y se van a dar cuenta de que no es para nada fácil, y como te decía, nosotros llevamos casi 40 días encerrados. Entonces, la situación todavía sigue caminando, digamos, hasta el 3 de mayo tenemos decretada cuarentena y después se verá. Es una situación que hay que darle la importancia que se merece. Sí, 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 es cierto. Pero, viste, aquí hay medios que son complicados. No medios, sino, bueno, medios y, bueno, y algunos periodistas que se dirigen lo que cuesta, creo que lo que cuesta, lo hablaba con mi familia, es que la gente cuando no le toca de cerca todo este tema, Te iba a decir eso. No está tan instalado allá, no termina de tomar real dimensión del problema. Hasta que le pase. Y cuando te toca de cerca ya es tarde. Entonces, pero bueno, es cuestión de aquellos que dirigen y encargados de tomar decisiones, también soportar esa presión que confiando en sus decisiones, ¿no? Sí. Bueno, parece que nos quedamos sin Celeste y Blanca, dicen, este año. No va a haber nada de nada. No va a haber eliminatorias. Eso es lo que están diciendo. Una lástima, porque teníamos muchas ilusiones cada vez que estaba la Copa América, estaban las eliminatorias. Eran muchos compromisos, la verdad, que muy lindos y parece, por lo visto, que va a tener que esperar. Sí, exactamente. Lo que pasa es que se le va a juntar todo el año que viene, ¿no? O a partir del año que viene. Y el año que viene va a ser un año difícil deportivamente, porque las ligas acá obviamente están buscando terminar la temporada y juega mucho el calendario la temporada que viene y con partidos de selección suspendidos se van a pasar la temporada que viene. Entonces va a ser un calendario que seguramente van a tener que ver cómo acomodarlo por la cantidad de partidos que va a haber. Siempre tuve la inquietud, bueno, sabiendo que iba a charlar contigo, como está de moda al exjugador de un equipo argentino, preguntarle si va a volver. Yo en este caso no te iba a preguntar eso. Pero, ¿por qué? Porque yo siento, más allá de que sos un hombre de River, que en definitiva no, si uno hace el balance de tu carrera, y mucho no jugaste en River, en la primera, primera, me parece. Sí, en total fueron 70 partidos, pero si te pones a contar, yo viví toda mi infancia ahí, fueron casi nueve años. Lo que siente uno quizá, además de todo lo que vivió en el primer equipo, viene desde chico, digamos, de mamar el club, desde que uno empieza a tomar conciencia de realmente lo que es el fútbol, ¿no? Porque decía, ¿dónde estará ubicado en vos todo esto que ha conseguido River? Donde también ha sido parte en algún momento, pero ¿dónde está ubicado en tu adentro? En el corazón, como hincha. Bueno, seguramente que tuve la suerte de vivir la primera parte de todo este proceso, si hablamos desde que asumió Marcelo, que ya venía de una buena base que había dejado Ramón con el torneo ganado, y me tocó transitar ese primer periodo, que la verdad lo disfrutamos como... Yo tuve un año con Marcelo y lo disfrutamos, que hoy por hoy parece que fue un montón de tiempo, y se disfrutaba, se disfrutaba el día a día, la pasábamos bien entrenando juntos, jugando juntos, teníamos... Quizá él nos transmitía una actitud ganadora en la que no es normal salir a jugar un partido dando por descontado que en algún momento lo vas a ganar, no se consigue en todos lados, y en ese momento pasaba. Y como te decía, más allá de eso, después todo lo que uno desde chico vive ahí adentro, se multiplica todo. Claro. ¿Y Fiorentina en qué lugar está? Porque además sos capitán, sos joven, uno te avizora un futuro europeo, más en la posición que jugas vos en la cancha, y tus condiciones, por supuesto, sos hombre de selección argentina. ¿Qué imaginas para adelante? Mirá, el otro día hice una nota y hablaba un poco de todo este tema, viste, de volver a River y demás. Vamos directamente a eso. Vos no me hiciste la pregunta, pero bueno, me iba a... Lo que vos quieras, porque por ahí tenés proyecciones europeas, más allá de tu cariño a River, ¿no? No, no, obvio, pero el tema es que, lo decía el otro día, porque a veces la gente quizá piensa de que cuando uno quiere y decide, puede volver al club. Y lo dije el otro día, estamos hablando de River, que es un club extremadamente grande, y que no es el jugador el que decide, bueno, hoy se me antojó volver, vuelvo mañana, agarro un avión y me voy. Se tienen que dar un montón de situaciones, el club te tiene que necesitar, uno no quiere ser una carga tampoco para el club, decir, quiero volver, si realmente no te necesitan, porque River tiene muchos jugadores, un plantel de mucha calidad, y obviamente, como vos decías, uno en su carrera tiene objetivos, hoy estoy bien acá, estoy contento, y si con todo esto que está pasando, nos podemos dar cuenta que programar mucho la vida es difícil, y sobre todo en el fútbol, sobre todo en el fútbol que, viste, como es, nosotros te pongo un ejemplo, este año cambiamos de, el club cambió de dueño, y con ese tipo de cambios, que son grandes, no sabes para dónde puede disparar la carrera, entonces, obviamente que es uno de mis sueños poder volver a River, y ojalá en el futuro sea bien. Batistuta dejó que, para el argentino que llegó luego, Germán, allá a Florencia. Yo, ya con decir que sos argentino, te reciben espectacular, porque el Bati, acá es un ídolo máximo, el año pasado le festejaron su cumpleaños, en la plaza principal de Firenze, tuve la suerte de que me haya invitado, de compartir con él, y la verdad era un mundo de gente, era un mundo de gente, estaba toda la ciudad en el centro, festejándole el cumpleaños, y se viven, se viven por él, no puede, obviamente no puede, ni siquiera caminar por la calle. ¿Y cómo lograste ser el capitán de este equipo? ¿No? Porque, bueno, fallece Astori, y yo no sé si vos, a partir de ahí, tomaste ese lugar, o no. Sí, bueno, en el momento yo estaba, llegué, y a los nueve meses, tuvimos la pérdida de David, y ese año había sido un recambio importante en el plantel, habíamos llevado mucha gente nueva, y tomó la cinta de capitán Milan Badel, un compañero croata, que ya estaba hacía un par de años, pero bueno, él justo en el momento donde se hace cargo la cinta, tiene una lesión, y bueno, y me la dieron a mí, apenas ocho o nueve meses, de haber llegado a una liga nueva, con una lengua nueva, pero que la verdad me sentía, desde el momento que había llegado, era como que estaba en casa, no sé, siguió todo con mucha naturaleza, y bueno, después para la siguiente temporada, siguió de esa manera, y ya, ya este es el segundo año. Eso debe ser también, para un técnico nuevo que llegue, dice, che, por alguna razón, ya que te tiene de ver todos los partidos, aunque haya sido un técnico que lo miraba de la platea, o estaba en otro equipo, pero vos también te debes ejercer, más allá de tus sueños futuros, o esto de querer volver algún día acá a la Argentina, River, también te debe dar un producto, un plus para quedarte, bueno, para ofrecerle aún más, ¿no? Obviamente, obviamente es una responsabilidad, muy grande, la que tengo, sobre todo, por esto que hablamos, de la manera, en que se fue dando todo, y seguramente que, también, yo le debo mucho al club, por todo lo que, lo que me ha dado, desde que llegué acá, porque al llegar a, al llegar a Argentina, tuve la suerte de llegar a la selección, como vos decías, el haberme hecho capitán, y confiar en mí, en tan poco tiempo dentro del club, es, es una, un afecto, que uno tiene, uno siente la necesidad de devolverlo, de decir, de hacer valer sus decisiones, entonces, son muchas cosas, que, además de lo futbolístico, seguramente, uno le da mucha importancia. Mariano Juan, fuiste al Ajax, fuiste, estuviste para Europa, Getafe, no tuviste una franja capitán, ni en reserva. Ojo, ojo, que en Getafe, en Leganesi, ojo, ojo, en el Ajax, se me hacía un poco más difícil. Pero es de la Fiorentina, vos fuiste al Getafe, y al Leganesi, el capitán es un chocat. Germán tiene, Germán tiene otro nivel. Por favor, se ríe, porque no puede creer, jugaste el Leganesi, y en Getafe, y en el Ajax te decían, pibe, como era, Lindmanen decía, pibe, alcanzame la pelota. Ya te dejó de ver, Juan. Básicamente. Básicamente así era. A tu colega futbolista, Juan, ¿tenés algo para decirle, Germán Tecela? Sí, yo le quiero, bueno, preguntar, porque, bueno, si bien la selección parece, con todo esto, que no habrá partidos este año, o bueno, después lo veremos, quiero saber, Germán, cómo ves el proceso en general, este nuevo proceso, y cómo te ves vos en este proceso, si es una de las veces que te sentís más importante dentro del grupo. Sí, la verdad, después del Mundial quizá arrancó un proceso nuevo, en el que al inicio el técnico es como que estaba provisoriamente, y se fueron viendo cosas buenas, seguramente que llegamos mucha gente que no teníamos mucha experiencia, a nivel selección, pero a la vez con muchas ganas, con mucho entusiasmo, por querer ganarnos un lugar, y a partir de ahí, de esas cosas se fueron viendo, llegó la confirmación del técnico, que daba tranquilidad para trabajar para la Copa América, así mismo durante el periodo de la Copa América, se vio un crecimiento en el equipo, durante la competencia misma, son un conjunto de cosas que van entusiasmando, sea a los jugadores, como también a la gente, porque nosotros también sentimos que la gente volvió a acercarse un poco a la selección, cuando quizá al inicio del proceso no era de esa manera, entonces son todas cosas que van sumando, personalmente la verdad me encuentro cómodo yendo, tuve la suerte de estar desde las primeras convocatorias de Scaloni, de todo el cuerpo técnico, entonces es una confianza extra que uno quiere devolver, tuve la suerte también de jugar la Copa América, de sumar varios partidos, por eso te decía de que estábamos bastante entusiasmados en lo que iba a ser el inicio de las eliminatorias de la Copa América, eran muchos partidos que teníamos en la cabeza, no te digo preparados, porque obviamente se preparan los días anteriores, pero que ya los teníamos todos en la cabeza. Germán, no tengo duda de lo que es Messi, yo creo que lo mejor, de lo mejor que he visto yo particularmente en mi vida, y ahí va a venir la discusión, ¿no? Pero, ¿va a poder salir campeón con la Argentina? ¿Qué ves? Ojalá, ojalá Dios quiera, y yo te hablo como un compañero, pero también como argentino, por todo lo que él ha dado, por todo lo que da, por su voluntad, su gana obviamente de ganar algo con nuestra camiseta, ojalá Dios quiera, es como te decía, teníamos ilusiones en esta Copa América que se va a disputar el año que viene, y ojalá tenga la suerte, imagínate, para mí como cualquier otro de los chicos, aportar un granito de arena sería espectacular. Muy bien. Bueno, querido Germán, ha sido un placer charlar contigo, disculpadme el tiempo que te robamos, queríamos saber fundamentalmente cómo estabas, sabíamos que estabas mejor, estabas bien, dentro de todo lo que has contado, fue leve, ¿no? Con relación a mucha gente que la está pasando y que la pasó mal, así que nos alegramos, y ojalá te veamos pronto en la cancha cuando esto se reanude. Bueno, dale Mariano, muchas gracias, saludos a todos ahí, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo enorme. El señor Germán Petzela, ¿sí? El capitán de la Fiorentina, allí charlando un ratito con nosotros y ustedes escuchándolo en Radio Continental. Bueno. Sí. Bueno, creo que es lo que veníamos viviendo a lo largo de todas estas historias de vida, de las más leves, por lo menos que uno pudo ver, que lo pudo sobrellevar. A mí me queda cómo será el día de mañana. Él habló con... ¿Con relación a qué? ¿A cómo será la vuelta? Él habló contigo de que se infectó en un lugar de trabajo. Nosotros aquí estamos quizás en el día a día muy preocupados en cuándo vamos a volver, en cuándo va a estar el fútbol. Sí, psicológicamente te puede afectar. Tenés a alguien que él te dice, yo creo que puede haber sido en cualquier lado, pero que... Eso, eso es fundamental. Eso que dijo y lo que estás diciendo vos, Agustín, es fundamental. Él no sabe si fue en el vestuario, en el hotel, en el supermercado cuando bajó. No tiene idea, ¿me entendés? Entonces, aquí están discutiendo, en parte con razón, pero también en parte para mí, lamentablemente es un segundo... Si hay que ponernos en un sitio... Es difícil que vaya de la mano el pedir que estemos todos encerrados y que al mismo tiempo se hagan actividades y que vuelvan todos a hacer lo que se les cante, porque después vienen los miedos que tienen muchos países en este momento. son recatados en todos los países, ¿me entendés? En algunos, como mencionamos el otro día, en Austria, en Alemania, en Dinamarca hay clases, ¿me entendés? O sea, debe ser el único país donde hay clases, ¿me entendés? Pero, qué sé yo, es otra cabeza, la gente los multan, si no están con barbijo, si no respetan distancias, es como que regulan el confinamiento, que ellos, algunos levantan de a poco este encierro, ¿me entendés? Y, bueno, no sé si Argentina está preparada para una cosa así. Te repito, el presidente francés les pide... Es un discurso que lo pueden ver en cualquier lado. Pidió disculpas en público por si no llegaron a tiempo, pero que le están poniendo el pecho a la situación. Y es por eso que se quiere atrever después del 11 de mayo algunas situaciones. Bueno, ojalá, ojalá. Por eso yo, viste, aplaudo la decisión del presidente de la Nación. Hoy lo veo más firme al ministro de Educación que dice, no, las clases, muchachos, después de las vacaciones de invierno. Viste, porque aquí ya queremos... Por eso digo, en un momento Pecera lo dijo. No se dan cuenta ustedes allá. Claro, claro. Porque hay... Yo de verdad te digo, comunicadores, periodistas de programas... ¿Vos escuchás y dices? No, porque la economía... Yo soy todo ministro de Economía. Sí. Primero que nada son ministros... Pero también son ministros de Salud. ¿Me entendés? Entonces, por esa disputa que tienen ideológica, porque esa es ideológica, porque hasta que no le pase, y esto decía Pecera, hasta que no le pase a alguno, ¿sí? Hasta que no le toque de cerca a alguno, ¿me entendés? Van a seguir diciendo que el presidente está equivocado. ¿Me entendés? Y el presidente nos está cuidando. El presidente de la Nación nos está cuidando, porque aparte al argentino hay que tenerlo con la soguita ahí. Apenas ahí le das un poquitito de soga, porque si no se escapa. No le gusta esto. Pero peor que un familiar tuyo se muera. Hay que decirle a algunos comunicadores que lo peor que puede pasar está muy cerca, que es que algún ser querido tuyo, familiar, amigo, pierda la vida por una inconsciencia. Y a mí lo que no me gusta que jueguen... Ahí voy. A mí lo que no me gusta que se juegue hasta con la curiosidad de estar informado de la gente, ¿me entendés? A la gente, así como hay un momento que le meten cifras, 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 muertos, contagiados, de la Argentina, del mundo, hace una semana que se le está metiendo la economía, la economía, la economía, la economía, la economía, discuten, que tienen todo su derecho, los discursos o las conferencias de prensa del presidente de la Nación, repito, tienen todo su derecho. Ayer, a mí me dio vergüenza escuchar en algunos programas radiales que hablaban de cómo balbuceaba el presidente de la Nación en algún caso. Después de estar reunido, Mariano Juan, 24 por 24, el tipo, cuando a las 9 de la noche la cabeza te explota, ¿cómo no te vas a olvidar alguna palabra o algún título o algún cargo, viste, a la hora de nombrarlo? Claro. Bueno, viste, sentado en el living de su casa, cualquier opina, ¿me entendés? Es una cosa de loco y eso tengo, no tengo miedo que se lo metan en la cabeza a la gente, pero es hasta que le pase que algún ser querido, ¿sí? Ojalá que no, pero padezca algo, ¿me entendés? Ahí se van a dar cuenta que este encierro vale la pena, porque hoy los que se están, este, hoy en España que caen como hojas la gente, ya cuando, yo creo que bajo presión, este, porque también bajo una presión económica, el presidente Sánchez en España ha dicho que hay algunos, este, trabajos no esenciales que salen a la calle, ya empiezan a dudar de por qué lo saca, ¿me entendés? Porque aparte todos se manejan parecido en todos lados, en tiempos, este, más allá que acá empezamos con mucho mejor tiempo que los otros, este, en las acciones que, en las actitudes que van tomando, qué levantamos y qué no levantamos como posibilidad para que la gente pueda trabajar, medio de transporte, etcétera, etcétera. Bueno, este, hay como un emparejamiento, pero agarren, este, esta posibilidad de, este, este ejemplo de China, China evidentemente abrió las puertas para que ingrese gente del extranjero, cosa que también hizo la Argentina, pero de haber salido ya tiene nuevos contagiados. Exacto. No sé yo, ¿viste? Acá, acá, les pido, ojo, no tienen por qué coincidir ustedes, ustedes políticamente o por las acciones pueden pensar otra cosa. Yo la verdad, este, hasta ahora yo creo que valoro también lo que está haciendo este presidente, privilegiando la vida de los familiares y la vida de cada uno de ustedes. Sí, acá se tiene justamente lo que vos decías, esa ventaja de que llegó un poco más tarde y entonces tenés la posibilidad de aprender de lo que está pasando en otras partes del mundo. Bueno, entonces aprovechemos esa y lo que está haciendo justamente el gobierno es poner en claro que en otros lugares se demoró demasiado y pagaron las consecuencias. Acá se llegó medianamente a tiempo. Bueno, aprovechemos eso. Es cierto que obviamente cuando él se sienta ahí a la mesa con sus ministros hay una cierta pulseada entre los de la economía y los de la salud, pero obviamente que están primero en la lista los de la salud. Sí, creo que la política tiene que quedar a un lado. La política, la sucia. La única política que hoy tiene que estar en vilo es la política sanitaria. Y Pesela lo dijo también cuando charlaba contigo. Todo el mundo tiene cuestiones económicas. Acá están preocupados por las dos cosas. Y están atrasados. Claro, no hace falta que te lo digan todos los días en un programa. Lo que pasa es que la política, está claro que Agustín vos te referís a la política sucia, la política es cuando más tiene que estar porque la política no es una mala palabra. La política es la forma de ejercer y de lo que nos toque en la vida a nosotros. El presidente está haciendo una política, esta es mi opinión, perfecta. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión, pero esto hay que enseñarle a la gente que hay intereses creados detrás. No es que un periodista se sienta y da su opinión solo porque le parece. Hay un montón de intereses creados detrás que no están de acuerdo con este gobierno y todo lo que hace le parece mal. O casualidad que vienen del mismo lugar las críticas. Por eso. Del mismo multimedia o del mismo la verdad que van todos sincronizando. Por lo menos que tengan alguno que difiera, muchachos, para disimular. Pero bueno. Ya somos grandes y no damos cuenta nosotros. Sí, no, por eso. Te juro que yo en ningún momento intervino en esto voy detrás de mi convicción. Si mi convicción hoy apunta a sentir que el presidente de la nación y este gobierno está haciendo las cosas como debe ser y si el año pasado o los otros años Macri hacía cosas que yo me sentí identificado yo no voy a dejar de decirlo. ¿Me entendés? Y si algún multimedia tenía razón porque iba con lo que yo pensaba, sí. Como la verdad que estoy viendo que acá no es un pensamiento. Acá es una carrera sucia de algunos medios. ¿Me entendés? Sí. Queriendo le meter a la gente primero cosas que si bien son palpables que hay una economía deteriorada como en todos lados yo creo que también como el gobierno nacional que no hoy la verdad que bueno por ahí se le muere algún familiar y se van a dar cuenta que lo prioritario es la salud como está privilegiando Alberto. Bueno este vamos a hacer una pausa ¿me permiten? Cómo no. Cómo no. Y enseguida venimos porque después de la próxima hora hay cosas también para compartir con todos ustedes. Hay mucho. Ah, mira vos. Dale. Señoras y señores aquí estamos Club Continental hasta las 8 de la noche como siempre hoy martes 14 de abril ¿con qué temperatura? ¿Cabiglia? 18 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires ¿cuántos jugadores se han llamado Cabiglia? Marcelo Cabiglia y Marcelo Mano delantero de español poné y tú se juegó y tú se jangó Marcelo Cabiglia y tú se jangó Quilmes también lo hizo en Mandillú lo más se le ponían coloraditos los cachetes cuando jugaba al fútbol vos sabés que tengo ahora ahora está está igual ahora sabés que estoy igual tengo los cachetes colorados estoy un muerto de calor dentro del estudio y el Bocha está de manga larga estoy hablando de Marcelo Cabiglia al centro delantero del español bueno pero hoy lo más cercano a Cabiglia que tenés hoy yo Mariano y con los cachetes colorados ¿algún otro Cabiglia en el fútbol hubo? no que yo recuerdo de siempre fue Marcelo el delantero el número 9 otro no y en otra actividad tampoco Flores 2 millones 2 millones los buenos siempre en cantidad y Costa hay varios Costa 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 no Costa y Tomás Costa es el primero Tomás Costa es el primero que se me viene a la cabeza ¿no había un muchacho en Atlético Tucumán? perdón en San Martín de Tucumán un Costa un delantero un 9 sí el punta había sí había era sí ahora no me va a salir el nombre ¿hasta hace un año o dos años? sí sí señor sí señor ya te digo el nombre cómo era Costa el punta que juega en San Martín de Tucumán había un Costa en San Martín de Tucumán hasta hace poquito poquito ¿Ramiro no era? no yo por algo les estoy preguntando a ustedes Ramiro Costa Ramiro Costa viene el bocha Martín Flores Ramiro Costa tempray sigue estando en San Martín de Tucumán salido en Central después había otro argentino Pablo Costa Jerónimo Costa que está cuando en Ecuador ah bueno yo tenía la lista ahora la tenía con el recuerdo tuyo no grite no sea ordinario no por favor Gago Gago habrá alguno además del que conocemos y mirá o es único o es único e irrepetible hay único uno solo irrepetible y no va a haber ninguno más Josué Gago de Oteiro un francés y Gago a un español pero el nuestro es perfecto el nuestro es Fernando que a quien saludamos en este momento ¿qué hace Fer? hola Mariano ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo anda usted? ¿bien? bien bien todo tranquilo ¿cómo lo trata la familia los hijos? bien bien la verdad que es una situación rara que creo que a todos nos está pasando lo mismo a aprender a enseñarles las tareas a seguir las tareas por internet el tema quien nos enseña a nosotros los grandes ¿no? la paciencia creo creo que la paciencia es lo que estamos trabajando más nosotros pero bien bueno si sabrás si sabrás de paciencia Fernando sí sí a ver pero son son cosas viste totalmente distintas por ahí la paciencia que yo tengo con lo que me fue pasando con el tema de lesiones es más una constancia un deseo unas ganas esto creo que nos da miedo a todos y bueno son distintas cosas de ir a de aprendizaje para la vida y ojalá que esto se solucione rápido por el bien de todos correcto de las lesiones a ver yo ya me te juro por Dios me perdí ¿tres graves tuviste? no son 5 graves graves 5 que te dejaron mucho tiempo afuera 3 roturas de Aquila y 2 de Cruzado momita querida hay que buscar a alguien que le haya pasado todo esto y que haya tenido la voluntad de seguir jugando y al mismo tiempo de haber jugado bien porque la verdad que lo has hecho así pregunto de las 5 yo imaginaba menos tenés la que o las porque son tantas las que sufriste más pero teniendo en cuenta que venía algo importante deportivamente en el momento que las padeciste no la verdad que en lo deportivo a todas la sufrí porque en todas en todas las recuperaciones algo me perdí en toda la lesión en todos los procesos siempre algún partido alguna competencia algo siempre me perdí lo que sí son todas fueron todas situaciones totalmente distintas por ahí la primera fue la que más rápido me pasó la 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 amargura o el dolor de haberme lesionado la primera porque fue menos tiempo pero fueron casi 5 meses 5 meses y medio que volví a jugar pero después todas todas tienen un largo camino hasta que que también se procesa que se adapta que que ya es parte de lo que pasó y tenés que afrontar lo que viene la de la cancha de boca para selección te hace perder el mundial ¿ibas? no sé si iba o no pero la posibilidad sí porque estaba estaba ahí había quedado un poco partidos para para la para la eliminatoria y después ya venía el mundial y dependía también obviamente del nivel que podía tener en esos 6 meses que quedaban restantes o 8 meses pero sí esa puede ser también una de las una de las cosas más grandes porque jugar mundial haberme perdido jugar la la semifinal cuando jugamos con Independiente del Valle la final de la Libertadores todas todas tienen algo en lo deportivo que sí te te afecta pero bueno esto es así yo no no busqué el tiempo cuando tenía que ser me pasó y nada ahora tengo que seguir para adelante y no aflojaste ninguna por eso te digo con el esfuerzo que requiere por eso te estoy diciendo me mataste cuando me dijiste 5 ¿me entendés? porque bueno tenés 2 lesiones listo fuerza a voluntad y te queda por jugar yo no me acuerdo yo sé que charlaste con nosotros pero ya no me acuerdo el orden cuando nos dijiste que por ahí dudaste en la continuidad pero ninguna ninguna te hizo aflojar los brazos no a ver es como te decía la otra vez a medida que va pasando el tiempo te va agarrando las ganas de volver a jugar te sentís bien de a poquito me iba sintiendo bien y bueno hoy bueno un poquito más puedo hacer bien no me duele esto que me dolía no me está doliendo estoy estoy más suelto no me duele ya gané el músculo y a ver pateame una pelota y cuando empecé a patear la pelota ya se me ilumina la cara empiezo a disfrutar empiezo a jugar pero bueno es día a día es es proceso a proceso hoy por ejemplo estoy en una en dos meses de la operación y todavía no puedo hacer mucho y lo que hago lo hago pero lo hago porque yo quiero hacerlo porque hoy encima más con esta situación que no puedo tener un quinesiólogo uno puede tener un preparador físico lo hago solo y y eso es donde yo digo bueno es una oportunidad más todas las adversidades que tuve todos los problemas yo los trato de encontrar desde el lado positivo a ver no estoy agradecido de lo que me pasó eh eh está más que claro pero sí me hizo crecer sí me hizo crecer me hizo tener una una a ver entre en el momento donde más dudas pueden generar donde más me centro yo donde quiero estar cómo quiero estar pero esto es un un plazo yo me puse un plazo en cuatro a los quinto mes sexto mes de de la operación ver cómo estoy eso está claro porque no quiero primero no quiero arriesgar eh mi cuerpo y segundo porque tampoco quiero dar una imagen que no es buena dentro de una cancha entonces todo va a llevar su tiempo y a ver a medida de cómo estoy para ver que estoy también para hacer o sea que en este esta sería la primera vez que te pones a a pensar cómo terminás de curarte para ver si seguís jugando o no porque las otras no sé si te pasó pero en esta por lo que estoy escuchando estás viendo a ver cómo terminás de recuperarte no es para ver cómo estoy yo si yo siento que la vez pasada con el Aquiles me pasó lo mismo dije otra vez el Aquiles no vamos de a poco si veo que puedo jugar puedo jugar si no no juego eh y lo fui viendo así cuando vi que no me dolía para correr y que podía llegar a estar eh a entrenando con un grupo y por ahí no desentonar y así bueno de a poquito cuando arranqué los primeros días en Belén me pasó eso por ahí sentía que que me costaba al principio y después ya entraba en ritmo del entrenamiento a los primeros entrenamientos me costó un poco y después ya me empecé a adaptar me empecé a soltar y y no es lo mismo trabajar solo que trabajar en grupo eso está más que claro y ahí está la diferencia creo que 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 tengo que ver yo a ver para cómo estoy eh por una cosa de entrenar solo con un amigo que te alcanza la pelota a patear ¿Esta rodilla es repetida o no? Sí, sí, sí sí, la misma lo que pasa es que yo ya había tenido antes del mundial en marzo creo que fue en marzo si no me acuerdo si no me equivoco en marzo tuve un desprendimiento de la cirugía y yo decidí no operarme de seguir con un con un con un proceso con una recuperación que no sea quirúrgica de seguir con con todas las herramientas que te podían dar los médicos en ese momento para para que la rodilla esté estable que se y darle darle volumen darle fuerza darle todo para que para que pueda sostenerse en los entrenamientos en los partidos yo decidí y así estuve dos años entonces no fue una no me arrepiento de no haber tomado la decisión en ese momento sino al contrario me sirvió porque yo sentía que la rodilla estaba bien pero bueno en esta jugada en este partido como que se desgastó sintió el esfuerzo y pasó lo que que podía haber pasado hace un año atrás o no podía haber pasado dentro de 10 años era una cosa que pasaron lo bien lo bien que estaba jugando ¿no? Sí la verdad que me sentía muy bien me sentía muy bien estaba muy muy cómodo en el equipo que jugaba muy bien tenía un sistema de juego los chicos lo entendieron muy fácil yo por ahí bueno todos saben que yo tenía una relación con tengo una relación con Gabriel entonces más o menos y entendía la forma de jugar y los chicos lo adaptaron bárbaro había un rendimiento individual y colectivo creo que buenísimo es bueno Domínguez ¿eh? Sí es muy bueno Nico es muy bueno tiene un potencial increíble tiene un potencial increíble lamentablemente ahora justo pasó todo esto que se paró el fútbol pero creo que tenía mucho para para crecer Decime Fer esto te lo pregunto desde la confianza que tenemos y no es broma ¿no viste familiar tuyo o vos no fuiste crees en la en la evidencia fuiste a ver a alguien que te dijera por qué todo a mí alguien no te dijo hermano estás estás engualichado sí a ver muchos te lo pueden decir muchos te dicen cosas pero yo creo que ahí tengo la clave de que no me pregunto el por qué Mariano yo no me pregunto porque no vuelvo para atrás o por qué me pasa a mí por qué esto a mí por qué esto a mí porque creo que eso también te te deprime te lleva a un lugar donde no no podés salir pasó ¿qué va a ser? me pasó a mí y tengo que seguir y esto es así y la vida a ver hay un montón de cosas en la vida obviamente que al ser una persona pública es más el otro día me comentó un amigo que lo habían llamado por teléfono y le habían dicho que había tenido cuatro roturas de Aquiles y que no no entendía cómo yo podía volver a jugar y yo digo bueno a mí me pasó y sí lo pasa es cómo lo encarás de la forma que lo hacés yo he entrenado tres, cuatro turnos por día bueno creo que la gran mayoría sabe que de la forma que yo me recupero porque vivo para recuperarme la lesión hoy mismo sin estar con toda la disponibilidad de los quinesiólogos o de los médicos o de un profe lo sigo haciendo todos los días Fer los Aquiles rotos que van que van produciendo en un deportista no a ver yo lo dije yo sufrí del 2007 2008 2008 2007 no me acuerdo bien qué año yo empecé a sufrir dolores como para hacerlo claro es como un sobrehueso yo tenía un dolor en el sobrehueso que el roce de la sábana me dolía estar acostado me dolía tenía que dormir con los pies afuera de la cama entrenaba con botines de dos números más grandes un número más grande para que ese roce no me lastime y el día del partido hay veces que me tenía que poner como una como una infiltración para dormir esa zona para que no me sienta pero esto después de una primera operación o cuando todavía no tenía nada de los Aquiles no cuando no tenía nada cuando no tenía nada por eso te digo son 15 años que yo venía sufriendo este dolor de los Aquiles y después una época que no me dolió no me dolió tanto que lo pude soportar después volvió el dolor y bueno después pasó lo que pasó se desgastó también es un desgaste que el hueso produció produce y que fue comiendo la parte de los Aquiles que tremendo decime recién decías me tengo que recuperar solo no tengo quinesiólogos elementos técnicos tenés para de quinesiología en tu casa no no porque hoy en esta parte de la recuperación no necesito mucho lo que es de quinesiología con apartados si no es todo con movilidad pileta gimnasio y bueno por suerte lo tengo en mi casa que lo puedo hacer bueno está bien está bien o sea que ese lado te está ayudando y aparte a mí me gusta a mí me gusta entrenar hacer la recuperación de esta forma porque también manejo bueno hoy más todavía los tiempos manejo mis horarios hay días que me levanto temprano hay días que aprovecho que los chicos se duerman y voy al gimnasio a la noche dependiendo dependiendo del día como se vaya manejando también con mis hijos y dentro de la dentro de esto que estamos viviendo y de lo que está pasando si hablamos un poco de manera egoísta donde te tenés que parar vos en este momento el parate dentro a vos te favorece te viene bien como para más o menos arrancar no tan lejos de los jugadores que tienen más actividad hoy día ¿no? y sí puede ser pero depende también Mariano de qué día se levante esto de a ver qué día vuelve está bien pero cuanto menos se juegue te favorece a vos sí porque lo mío es tiempo lo mío es tiempo no puedo adelantar ningún tiempo son tres, seis, ocho meses nueve meses dependiendo de cómo esté a ver si no se juega yo sigo haciendo la recuperación de la manera que hubiese hecho si se sigue jugando a ver está bien pero tenés más ventajas tenés más ventajas de tiempo de partido tenés más ventajas de tiempo de tus colegas los jugadores de fútbol que no están en actividad plena ¿no? dentro de todo digo para que jueguen tu cabeza mentalmente mucho mejor es que es que no mira te digo la verdad ahora no lo había pensado de esa forma tampoco sí lo había pensado como digo bueno me pierdo menos partido de lo que pensaba perderme ese fue mi pensamiento en cosas pero no en el sentido de que los demás están parados igual que yo y no lo había pensado de esa forma que sí pero son son cosas distintas porque yo por ejemplo hoy todavía no puedo jugar y el que que el jugador hoy que está sin jugar y que tiene la posibilidad puede correr una cinta yo hoy no lo puedo hacer decime charlamos con Pablito Caballero la semana pasada como ya no está Geise le preguntamos por vos y yo creo que estás feliz de tenerte más allá de toda esta explicación que estás dando tenés ganas de seguir jugando en Vélez Arfield ¿cómo es tu vida con Vélez? ¿cuál es tu relación con Vélez? no, yo con Vélez tengo contrato hasta junio el contrato mío era por un año pero yo a ver si tomo la decisión de volver a jugar Vélez va a ser el primero porque obviamente que fue hoy mi club y esto sigue si yo sigo jugando si me veo con capacidad para jugar en junio o julio me sentaré a hablar con el técnico que sea con los directivos con el presidente con Pablo y veremos la decisión de que ellos quieren de lo que lo que puedo ofrecer yo y ver en qué lado podemos seguir el camino porque acá tenés una cuestión también de análisis que es muy bueno de las dos partes ¿no? antes parecía que Heise y Vélez te estaban haciendo un favor ¿sí? en la cancha demostraste la verdad que sos uno más del resto de tus compañeros en cuanto a lo que vos brindaste futbolísticamente por eso digo no estábamos hablando de un tipo que no se podía mover che y Heise como es amigo dijo venía a casa a jugar un ratito ¿te acordás que en ese momento decíamos pero qué va de ayudante de campo del cuerpo técnico bueno ¿sí? y la verdad que jugaste no es franela jugaste realmente muy bien por eso digo hoy la situación es ya la evaluación de un jugador que está en condiciones que como cualquiera tiene que ser evaluado después de esta rotura ¿no? claro es lo que te decía antes es ver para qué estoy cómo estoy y dependiendo también obviamente del entrenador ¿vos decidís tu futuro o Vélez? yo creo que los dos Mariano ya tengo una edad y una forma de manejarme que lo arreglo en dos minutos o en un minuto en blanco y negro no hay mucha vuelta para darle ¿hoy está motivado? yo yo estoy con ganas yo estoy con ganas de recuperarme de entrenar a mí me gusta entrenar lo hice siempre y ahora más todavía porque tengo una motivación de poder recuperarme de la lesión de la rodilla de ver cómo de volver a correr tengo muchas ganas de estar corriendo y hoy no lo puedo hacer por ejemplo jugar con mi hijo no lo puedo hacer le tengo que tirar la pelota con la mano todavía entonces ya tengo ganas de empezar a hacer las cosas para tener una vida normal vida normal en el sentido de correr de jugar sí, sí no del fútbol hoy la tengo camino bien no tengo ningún problema en el sentido estoy haciendo bicicleta pero hay cosas que van a ir dependiendo con el tiempo el tiempo me va a dar el parámetro para ver dónde estoy y cómo estoy está bien ¿tenés un futuro fuera del fútbol? ¿ya en tu cabeza? sí siempre me gustó estar ligado al fútbol tanto sea como director técnico como como director deportivo no lo sé ¿con Geisel tenés algo con Geisel tenés algo a futuro? no no nada no digo por la relación no por ahí no, no a ver tengo una relación bárbara pero no no sé no sé porque yo hoy todavía no estoy pensando no decidí yo hoy de dejar de jugar claro no lo tengo decidido es como te dije recién julio, agosto junio veré si estoy para jugar o no y ahí veré qué decisión tomo después sí me estoy preparando estoy estudiando estoy tratando de de ir incorporando cosas además de de lo que viví en la en la carrera futbolística para ver el día de mañana para qué qué es lo que más me gusta hacer ¿hay algún gago en el fútbol argentino? a ver yo siempre lo dije por ejemplo a mí cuando era más chico me comparaban con Redondo y yo lo odiaba porque son son jugadores totalmente distintos odiaba la comparación que alguien te va a poner mal odiaba la comparación no a Redondo claro no no mira cómo te salvé mira cómo te salvé no pero aparte lo dije odio la comparación si me usé el número 6 en Vele porque porque él usaba las 6 ya lo dije eso está claro pero yo creo que hay hay jugadores que que van van creciendo con partidos hay grandes en juveniles los juveniles del del Bocho Batista hay jugadores con con buen con buen juego en la selección también está Leo Paredes son jugadores que que tienen tienen mucho Leo Paredes es Gago no yo no sé si para mí no por eso igual voy a discutir con está Edul porque Edul seguro a Edul no le gusta a Gago a Edul le gusta otro tipo de jugadores le gusta bueno no quiero ser antipático a ver no es lo mismo Gago que Mascherano pero por ahí hay estilos ¿no? este pero Edul llámame para que le diga a Gago que no gusta de su juego ah vos sí que se lo decían ahí vemos sí llámalo llámalo no te va a atender no no ahora se va se fue a hacer los mandados seguro ahí va a venir pero no hay hay un Paredes decime Paredes ¿qué es? Paredes no es Gago lo pones Caloni pero no es Gago sí pero hace muchos años está jugando en esa posición hace muchos años yo lo conocí a Leo yo lo conocí desde los 14 años lo conozco a Leo y sé cómo juega y para mí es un jugadorazo pero obviamente que la posición de él por ahí es más con un doble 5 por ahí se siente más cómodo o de 5 solo porque va cambiando también Mariano va cambiando los jugadores por ejemplo no sé yo en mi vida pensé que iba a jugar de 8 y en la Roma jugué con Luis Enrique con Luis Enrique de 8 y en mi vida pensé que podía jugar un poco más adelantado y después me fui adaptando y me gustó mucho más esa posición con ese sistema Edul Edul no te gusta Gago a vos el estilo de Gago no a vos te gustan los tipos que se tiran los pies y se raspen los isquiotibiales con las nalgas siempre me ponen en el papel del que no me gustan juegan bien no a vos te gustan los tipos que se tiran al piso todo el tiempo y que corren vos querés locomotoras en la cancha no juegues como Gago ¿qué piensan? no tiene que haber tiene que haber de todo si no preguntar a Gago si no no le gusta jugar por ejemplo con un Nantes al lado que tiene esas características a él le gusta jugar con el pibe Domínguez también no seas así pero bueno y gente no les dije que corra todo porque un poco de lo que tenía ese Vélez más lo que él le pudo llegar fue una una intensidad y una dinámica que no pero a Gago no le pedía que haga de atleta de atleta como te gusta a vos va no sé por ahí estoy diciendo por ahí Gago está cerca de Dul ¿no? y yo estoy metiéndome al cuete no no yo creo que también pasa también por el sistema o la idea de juego que tiene el equipo si vos tenés un equipo que vos tenés claro los conceptos que vos querés hacer es mucho más fácil correr sin pelota es mucho más fácil porque sabés cómo te va a responder tu compañero qué movimiento tenés que hacer dependiendo el rival o el mismo movimiento del compañero hay muchas cosas que por ahí no se ven porque por ahí mi forma de jugar no era tan era más de tener la pelota en los pies me gusta más esa forma que tirando al piso ¿con qué medio jugaste jugaste de memoria y con qué medio te era muy útil a vos jugar? capaz que coinciden los mismos apellidos o el mismo apellido yo me sentí a ver me sentí muy cómodo en Boca con Pablo Pérez Barrios después me sentí muy cómodo con Domínguez Jiménez pobre sí el primero el primer campeonato creo que que jugué en Boca fue con Seba Bataglia y Pocho que era un enganche que no corría ahí lo tenés yo no yo a Edul decirle no corría para Edul no juega por eso te digo el Pocho y el Flaco Vilo y con Seba Bataglia y después la selección con con Mache y cuando jugaba Fideo también por dentro cuando jugaba Fideo ¿a vos se te ha complicado o se te complicaba cómo? porque me nombraste a todo lo que pasaron en la carrera así que sí pero fueron los que más me marcaron en juego en el juego yo me sentía más cómodo con esos compañeros vendría a ser ¿tu complicación dónde nacías Fer? cuando el equipo era largo cuando los equipos eran largos cuando por ahí no tenías los defensores presionando un poco más arriba o cuando la pelota se dividía mucho y cuando no había un orden por ahí un orden colectivo ¿y qué juego padeciste? ¿dónde estabas ahí? ¿dónde te tocó? no, no, no en todos los equipos me ha pasado por momentos de no tener de no tener eso porque también el desconcierto de no llevar de los resultados el no ganar el querer hacer más de lo que tenías que hacer fueron todas situaciones que fui aprendiendo y digo bueno yo esto no lo tengo que hace poco y lo estoy haciendo entonces ahí vas viendo el por qué pasaba hoy hoy lo veo con 34 años y esto por ahí me pasó a los 24 25 a los 28 no sé siempre siempre Fernando siempre yo sé que estamos arriba de la noticia pero siempre yo dije me pareció justo hablábamos con Pesela y hablábamos de Messi y ojalá yo fui lo más extraordinario que he visto y siempre dije o le ha costado la selección interpretarlo a Messi como en su equipo lo hacía ahora el único jugador de selección argentina que vi con la claridad de haberlo acompañado ha sido vos Costa no me deja mentir yo dije que el primer guitarrista en selección que ha tenido Messi ha sido vos ¿era casual o era un entendimiento que a mí me parecía desde arriba? Yo creo que también pasaba además de de la relación de amistad que podemos tener con Leroy porque fueron muchos años jugando juntos también era la forma de ver el fútbol de ver cómo él se movía de qué lugar se movía si entender si cuando él estaba parado era porque no tenía el lugar no estaba cómodo donde tenía que recibir entonces sabía que no había que dársela en ese momento es entenderlo también con 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 la velocidad con el movimiento con el pase de saber si él está parado yo no lo voy a buscar porque sé que por ahí está buscando espacio para atacar y necesita uno o dos pases más para que él genere ese movimiento entonces van pasando situaciones en el partido que te lo va entendiendo o por ahí siempre yo siempre lo digo que no había yo lo dije siempre que no había que 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 haga la pelota en todo momento porque es más fácil para rival una marca escalonada con dos tipos encima es más difícil que cuando vos generás el espacio por otro lado que Leo reciba con un con un uno contra uno entonces ahí era el que yo trataba a ver yo trataba de buscarlo en los partidos a veces me salía a veces no pero trataba de buscarle ese espacio donde él pueda controlar y girar con un pase o por ahí la velocidad del pase tenía que ser mucho más fuerte porque la marca era más cerca y con el Leo con el control te sacaba de encima entonces a mí se me hacía fácil entenderlo pero a la vez era como una el pase tenía que ser 100% preciso porque había 3-4 tipos al lado de Leo perfecto bueno Cota lo dejamos libre pero hacele una consulta que es tu amigo no simplemente en relación a todo lo que le marcaste a Mariano de todas las que pasaste yo sinceramente pensé que después de de la que sufriste en Boca la última después de Madrid no ibas a volver y bueno le pusiste muchas ganas mucho entusiasmo pero también contaste algo de tu intimidad que quizás vos no sos de hacerlo pero un día dijiste mi hijo me dijo papá quiero volver a verte jugar y ahora ¿qué te dijo? ahora creo que no me dijo nada todavía no me dijo nada ahora le dijo papá la agarrás todas con la mano dale una con el pie ahora me quiere que patee pero es lo mismo creo que tiene el mismo pensamiento de la vez pasada me dijo papi nos vamos a ir a la cancha cuando jugó el otro día a Vélez y le digo no hoy no yo estaba recién operado bueno cuando estés mejor vamos ¿de qué cuadro es? ¿de Vélez? es de todos los clubes ya pobrecito te dice Boca cuando ve el partido el Barcelona Real Madrid te dice papi mirá que los nenes mirá que los nenes se quedan mirá que los nenes se quedan con lo último que ve que River hizo mucho en el último tiempo pero él acá es de Boca y acá es hincha de Boca y ahora te dice también que es un poquito de Vélez porque juega papá muy bien bueno querido Fernando te vamos a seguir entonces allá por agosto julio-agosto agosto un cachito más a ver qué qué vas a hacer de tu vida bueno bueno muchísimas gracias te agradecemos que la pases bien un abrazo grande chacho ahí está Fernando Gago en un día como hoy contaba Newell Solvoy central exacto en el año 1991 ah mirá 1991 hablamos de una goleada de Newell por eso es recordado el partido y también porque sobre el final hubo incidentes con la parcialidad del Canalla y el partido termina siendo suspendido Juan Carlos Lustó fue el árbitro ese día en la cancha de Newell 4-0 ganó el equipo de Bielsa exacto 2 de Cosoni Mauricio Pochettino y Fabián Garfagnoli los que marcaron ese día y el equipo de central que era de Aymar del Caemar exacto y te voy recordando alguno de esos nombres de lo que fue ese año 1991 está buscando está medio lento no no está todo está todo Escoponi Saldania Gamboa Pochettino y Miguel Fuliana Miguel Fuliana hoy técnico de Juventud Unida de Gualeguaychud Chocholiop Hernán Darío Franco y Toto Berizzo yo dije bueno busqué mal cuando estaba repasando las formaciones mirá a Bielsa y me decía Omar Coello que en inferiores Toto Berizzo lo hacía en esa banda en la mitad de la cancha después se fue retrasando y por eso lo hizo en la zona media Ariel Boldrini Ariel Cozoni y Cristian Ruffini fueron los once de Marcelo Bielsa ese día en central Alejandro Lanari Fernando Forleta Ariel Cufaro Ariel Cufaro Russo Gustavo Falaschi y Alberto Bollio Bollio Silvio Andrade el pelado Bollio pelado Adelki Cornaglia Adelki Mario el mismo Hugo Galoni Sí todos flacos altos David Nazareno Visconti Pedro Uliambre Pedrito Uliambre y Adrián Andrés Maía los once de Carlos Aymar Maía juega en Belgrano Sí venía de Belgrano de Córdoba claro Ajá y creo que por lo que estuve buscando había tenido una experiencia en el Zapriza en Centroamérica pero sí es el mismo de Belgrano de Córdoba así que estos fueron los 22 ese día en Rosario en la cancha de Newells y la victoria por 4 a 0 clásico ¿Y por qué nombraste a Cedrez en el recordatorio de un día como hoy? Porque Cedrez fue el que marcó el único gol en lo que ha sido una derrota de River como local se marca como que Independiente ese día alcanzó la mayor victoria lo más solgado en el Estadio Monumental fue en el 96 y que el gol lo había hecho Cedrez y el gol lo había hecho Gaby Cedrez exacto ¿Rur Cedrez es de Boca o de River para usted? No, no de los primos de los primos y el debut de Pasarela Rur un día como hoy también en River Te pido por favor tratemos de evitar este tema para no mezcle las cosas porque Pasarela futbolísticamente te dio alegrías Sí, bueno pero sos un ingrato futbolísticamente el futbolista te dio alegría no seas ingrato viejo pero Mariano complicado ¿Logró lo que se valora en la historia? No, pero estamos hablando de lo futbolístico No, futbolísticamente usted discute discute a Pasarela me voy no entendemos nada ya No, no futbolísticamente no Yo me quedo con última imagen Mariano Bueno, está bien Bueno, pero ha ganado cosas con Pasarela Yo sinceramente lo dije Con Pasarela jugador, eh Sí, no, no por supuesto No, Costa va a entrar en la pavada en la chicana en la chicana fue un grande de verdad No, para Oscar también un grande de la cancha hizo de todo goles de tiro a libre de cabeza de penal de todo Me vino a la cabeza con quién no la comparación pero quién pudo haber estado ahí y no hay muchos en esas posiciones Pasarela sacó una ventaja tremenda siempre de verdad lo digo ¿Por qué criticás al Pasarela futbolista Rour? No, pasa que yo no lo critico pero que es muy difícil sacarse la última imagen Mariano Es muy difícil la imagen yo me olvido más porque estábamos ahí a las 3 de la mañana que casi todos Juan, todos le tienen la renuncia el famoso 26 de junio y me dijo no, no pasa nada yo lo arreglo no me olvido más ¿Cómo yo lo arreglo? ¿El descenso? ¿Ya había descendido? No, no, yo arreglo esto se va a encaminar tranquilo no pasa nada Pero qué la posibilidad de ascender No me olvido más ¿La posibilidad de ascender le decía eso? Claro No me olvido más 3 de la mañana del garaje el monumental Ah, bien pero vos sos muy injusto porque vos le achacás a Daniel que los haya descendido pero es el mismo presidente que lo ascendió después No, ahí te estás tomando ahí te estás haciendo el pícaro Ahí te estás No, ahí voy a saltar por el rupo que ahí te estás haciendo el pícaro ¿Y quién era el presidente de River cuando River asciende? Dale Dale No, ahí te estás haciendo el pícaro Este ¿Cómo fue? ¿Ustedes se encuentran en la concha? ¿Ustedes dijeron los que cubrían River? Sí ¿Hay testigos? ¿Quiénes eran ustedes? A ver, dé nombres Ahí estaba, por ejemplo estaba Hernán Castillo Estuvo con Amán Estaba Verónica Adrigailo que en su momento estaba para Olé y algunos más nos quedamos hasta las 3 de la mañana pero me acuerdo de haberlo grabado para gente 3 de la mañana con una partimonia insólita Tranquilos de esto salimos muchachos como diciendo no es para tanto no lo dijo pero lo debo entender Así con ese tono digamos como que acá perdimos 2 a 0 y el domingo tenemos la revancha una cosa así El domingo vemos y pasamos del quinto al tercer puesto una cosa así ¿Cómo del quinto? Si se había ascendido ese día ¿Me estás cargando? A ver Yo pensé lo mismo Yo pensé lo mismo, Mariano Pero yo no lo estoy entendiendo es Rour o estoy viendo otra película Vamos por dos carriles distintos Sí, a ver ¿Cómo te va a decir el domingo lo arreglo? Sebastián si ese día descendió No, es una metáfora Él dijo Ah, bueno No entiendo tu metáfora Es un momento que pasa ¿Entendés lo que te digo? Él lo dijo como Libre Estudio Tiene que jugar un partido al otro domingo ¿Entendés? Una situación Sí, ahora sí Sí, sí Era lastimoso lo que había pasado Sí, sí La verdad que Decime una cosa Pero futbolísticamente es un tipo que no se lo puede discutir No Futbolísticamente El 6 de River no se lo puede discutir Pero para nada Para nada Ni hablar más ¿Viste alguien parecido a Pasarela en River futbolísticamente hablando? Para mí Pasarela lo mejor que he visto en mi vida Yo era chiquito pero lo veía Correcto Pero a vos Pero a vos te empañó su vida como dirigente Sí, un hombre que no puede pisar el club Pero a vos Como técnico ¿Como técnico en dónde lo pones a Pasarela? Como técnico de River Y ahí yo lo pongo y de ahí uno a diez seis Gallardo Ramón Díaz o Ramón Díaz Gallardo para vos No Gallardo Lejos Labruna ¿Dónde está? Angelito Pasa que Angelito Angelito Labruna yo era muy chico no viví la etapa pero sí, claro lo pongo ahí también Escuchá ¿Y el Bambino? Primero Labruna Ramón Díaz ¿Y el Bambino? Es una buena pregunta Pasa que yo me manejo con Costa con tema de duración de contratos Sí, pero el Bambino salió campeón del mundo y Marcelo perdió perdió las finales ¿Eh? Ya sé dónde vas Y pero por eso Yo me mando con duración del contrato de una etapa duradera Decime una cosa ¿El Bambino cuánto dirigió? ¿Cuánto tiempo dirigió River? 84 87 ¿Había campeón del mundo? Ah, no estaba mal tres años Pará ¿Cuánto más quieres? Por eso Es anormal lo de Gallardo que hace cinco o seis años Marcelo que está entrando por su sexto año Labruna que estuvo en todas las etapas diez años Después tenemos Ramón también Pero en la época de Labruna se cambiaba de técnico como se cambia hoy en los clubes Claro, no No, pero Labruna tuvo, si no me equivoco tuvo dos etapas en River Bueno, pero escuchame una cosa Y medio y después tuvo en el club también Vamos a hablar seriamente No estaba al papel ese 84 al 87 Es decir tres años dirigir un equipo ininterrumpidamente es un logro aún hoy en el fútbol ¿Sí? Mundial te diría El Bambino ¿Cuál es la estadística del Bambino en River como técnico? Campeón del mundo como dice Costa ¿Qué más? Mira, en la 86 ganan en primera Libertadores Interconiños Todo Claro, todo Y los campeonatos largos que eran como dos Muchachos, el Bambino es extraordinario Tremendo Ganando todo es extraordinario Y no se lo reconoce tanto ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque me parece que 16 yo tengo Y me parece que se lo tienen que reconocer más los de mi edad Claro De 50 a 60 Y hoy hay mucho piberío con el Twitter y con la visión del fútbol Entonces les queda más Ramón Díaz y Gallardo Sí, y el Bambino capaz que más San Lorenzo para las nuevas generaciones ¿No? Sí Me parece que también puede ir por ahí ¿Cómo decís que es el mundo el mundo River ¿Qué dice? El mundo River entero A ver, lo pongo a Don Ofrio que es más veterano Don Ofrio ¿Qué me dice? ¿Cómo? ¿Y el presidente de River te va a decir la bruna? ¿Antes que Gallardo? Nah El presidente de River Si vos me estás hablando de recorrido histórico de River ¿Por qué es el máximo de lo que te va a decir la bruna? Antonio La Regina Antonio La Regina Ahí está Es el más objetivo Llámalo Antonio Llámalo Antonio por favor en este momento Es mi salvación O Antonio está trabajando Mariano El máximo ídolo de la historia de River es Ángel Amadeo de la Bruna Eso no lo duda absolutamente nadie Vamos a hacer una cosa ¿Podemos vender Tommy? Sí Ah, claro Sí, sí ¿Vendemos? Y después de las 7 me gustó esto Y además Seba Daniel me dice un amigo fue campeón 3 veces y las 3 veces siendo jugador técnico y presidente Ah, mirá Y vos siempre Bueno, espera Ah, ya estás en la pelota No, no, la tontería no La tontería no Lo estás metiendo Muy bien Cualquier cosa Muy bien Un saludo grande Emilio Luongo Está siguiéndonos por la 104.3 Un abrazo Grande, Emilio Le agradecemos mucho Bueno, este Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Ah, bueno Muy bien Ya venimos Dale, dale Este ¿Está Antonito? ¿Está Antonito? El cartel dice Antonio en la rellina Antonito Gracias por estar este rato con el señor Antonio en la rellina ¿Cómo le va, Antonito? Hola No, hola, no Hola Antonio ¿Te das cuenta que tenés que volver a abrir la cantina de David? ¿Cómo vas a decir hola? Como si estuvies hablando por teléfono con tu señora No escuchaba nada No sabía si estaba en línea o no Pero no aprendiste nada con Fernando al lado con Niembro ¿Cómo no? Sabés todo lo que aprendí Sí Entonces, ¿cómo decís? Hola Como si estuvieses hablando con Estela Porque no escuchaba y creí que no estaba al aire ¿Cómo está? Pero la pucha, Dios Sos el A ver, sos el número uno Sos el Sos de los hinchas más reconocidos de River Que ejerce su capacidad en el micrófono ¿No? Que son muy amplios Vos sabés de fútbol más allá de River ¿Correcto? Pero recién salió Primero hay una estadística chiquita de Gabriel Cedrez ¿Cedrez es de River o de Boca? Y yo creo que ganó más en River pero creo que él se tiene de Boca Perfecto Muy bien Vos sos el número uno y yo te creo a vos Perfecto ¿Cómo salió el tema de Pasarela? Que no me acuerdo Porque hoy debutaba con la camiseta de River en el 74 Hoy debutaba con la camiseta de River Errur que no puede diferenciar nada Claro Mi querido amigo Errur Lo nombrás a Pasarela y viste está como loco Y yo le dije Pasarela futbolista ¿No? Que cuánto jugó Agustín Y mirá Tenemos del 74 al 82 8 años y después vuelve del 88 al 89 Son 447 partidos Decime Pasarela futbolista Antonito El mejor marcador central no de River de la historia del fútbol argentino y el peor presidente de un equipo de todo el mundo Bien Caramba Caramba Dejenlo terminar El peor presidente de la historia de De todos los equipos de todo el mundo El peor Mirá que Mariano Juan Mirá que dice que en huracana a Carlos Babington no lo pueden dejar entrar tampoco Pero ¿sabes qué pasa? Yo a Carlos Babington no lo sufría Pasarela lo sufrí como presidente Bueno Ahí está Errur ¿Escuchaste? Pero primero los saludo a Antonio le mando un abrazo y coincido plenamente Entonces yo le pregunté Pasarela técnico Haceme la lista de los técnicos de River Entonces yo digo a ver uno que vivió todo es Antonio porque él me empieza a hablar me dice Gallardo y Ramón Díaz Entonces Está el Bambino Veira está no sé Entonces decime porque el Bambino Veira Escuchame me dicen recién del 84 al 87 y ganó todo Ganó todo Es el único técnico que ganó todo De todos modos el Ruf no te debe haber dicho Gallardo te debe haber dicho Marcelo porque tiene prohibido el Gallardo Tenés razón Sí me dijo Marcelo es verdad tenés razón Sí claro sí Es un obsecuente de Marcelo Es un obsecuente de Gallardo Sí claro por eso Es tan amigo de Gallardo que le dice Marcelo como yo a vos no te digo close te digo Mariano Por supuesto por supuesto por este amor que es mutuo que nos tenemos Obvio y lo mismo le pasa a él con el técnico de River Entonces no es objetivo decís vos el pibe No, para nada Es el mejor A ver si yo tuviera que elegir por amistad el técnico de River para mí Grigol porque es uno de los mejores técnicos argentinos de la historia pero en River no le fue bien Entonces tengo que saber diferenciar eso aunque yo lo amo a Timoteo Coincidimos correcto él no sabe diferenciar eso Entonces le pregunto a un sabio como vos Antonio La Regina Tres años dirigir un equipo consecutivamente es mucho El Bambino es mucho 84-87 Lo atípico es Gallardo ¿no? Claro Y no solo dirigió tres años y ganó lo que no ganó nadie porque ganó la primera Libertadores ganó la única Copa Intercontinental sino que hizo el River más duro y más creíble de toda la historia de River A ver traducime lo que estás diciendo Claro que era un equipo que vos sabías que casi siempre salía con el arco en cero y le alcanzaba un gol para ganar Era un equipo que de medio para atrás era inexpugnable Como el boca de Bianchi Es más muy parecido claro A ver dame los defensores del Bambino Oveira que salían de memoria para eso Gordillo Gutiérrez Ruller y Montenegro Mamita Y después era pelotazo para Alza Mendi Claro Alza Mendi cuando había que jugar aparecía el Beto aparecía el Negro Enrique y en un momento Funes Pero entonces escúchame ¿Quién compone la historia de un club en los pibes jóvenes? Porque no lo nombran al Bambino Claro Son los millennials como es Rur que no saben él ve fútbol por Twitter hoy Yo opino lo mismo yo no tengo redes sociales pero con casi 50 años no me puedo olvidar de Bambino Oveira Lo que pasa es que la historia la escriben los pibes de 20 y pico de años hoy día Pero Bambino Oveira es el único técnico que ganó todo y ganó las tres cosas el mismo año es igual lo que hizo el Bambino Perdón Antonio querido el otro día sacamos al aire a Antonio Alzamendi hablamos una hora le rendimos el homenaje al River del 86 con Antonio al aire bueno a mí me preguntan que el River de Marcelo es mejor porque tuvo 6 años y va para más Bueno para vos podrá ser mejor el River de Marcelo para mí era mejor el River del Bambino que el River de Gallardo Escuchame ¿Cuál es tu ranking Antonio Larrellina? Mi ranking sin duda el Bambino Oveira Primero el Bambino Primero Segundo la Bruna porque lo que ganó la Bruna era lo que estábamos todos desesperados porque gane que River gane un campeonato de 18 años Claro no se acuerda la gente joven que fue pero River sufría mucho del año 56 al 75 fue lo peor que le podía haber pasado y vino la Bruna y dijo tráiganme a estos jugadores No lo peor vino después ¿Cómo? No, no, no Ya está la estupidez de Costa que está con la Chicana no lo escuches Sí, sí, sí no, ya sé ya sé pero yo te puedo asegurar Costita que era muy sufrido lo de River en los 18 años que no ganó campeonato y la Bruna lo ganó No, no pero esto no es Chicana de verdad No, ya lo sé Lo que vino después para River es mucho peor que esos 18 años en serio Pero por supuesto yo te hubiera cambiado 36 para no descender Vos que hubieses ¿Qué cambiarías hoy por aquel año el 2011? ¿Por qué lo cambiaría? Sí ¿Sabés qué estás esperando? ¿Sabés qué estás esperando que te diga Costa la final de Madrid? No, no pará si no estoy Chicana no vengo más no puede ser Si él pará de verdad le pregunto Es que no te lo voy a decir pero te diría cualquier campeonato menos ese No, está bien está bien por eso no está bien Decirle menos ese que te dolió Costa Está bien pero no pero para reflejar porque yo también entiendo que él es el que más siente y al que más siente no sé porque hay mucha gente arriba que está escuchando y se puede sentir mal pero entiendo lo que él está queriendo decir No, no es Chicana en serio No, ya sé Martín nos conocemos Yo te digo una cosa es muy doloroso muy doloroso lo dije hace poco en el programa que estoy yo es muy doloroso ¿En qué programa estás? Acá no hay problema ¿En qué programa estás? En De Una Conmiembros en la hora de activa ahora Es mi amigo Mi miembro es mi amigo Por supuesto Pero, a ver lo que le pasó a Boca con River es una herida muy profunda ¿Pero sabés qué? Es una herida que un buen cirujano plástico es la cura hace los puntos intradérmicos que corresponde y por los años no quedará ni siquiera la cicatriz Lo que le pasó a River por este señor Pasarela que trajo a técnicos como Kappa y lo que pasó a River es un queloide un queloide es una herida que te deja una marca que no se borra más en la vida Eso lo tengo claro yo no lo voy a ocultar Muy bien Escuchame una cosa Bueno seguime con la lista Tu técnico en River Este Bambino es el número uno para vos en la historia en la historia de River Segundo La Bruna y en tercer lugar lo comparten Ramón Díaz y Marcelo Párez Lo comparten Bueno Antonio lo comparten Sí lo comparten lo comparten ¿Por qué? Porque aparte ganó más campeonatos seguramente Gallardo en estos años pero no uno jugaba un campeonato por años y veces dos No es que jugaba tanto no había Recopa Argentina Recopa Sudamericana Todo eso no existía Campeonatos y Libertadores Un campeonato por año y Libertadores Lo de La Bruna que ganó tantos campeonatos tiene su valor Escuchá Me descoloca Rur esto Sí A mí me Marcelo Yo quiero decir que Marcelo tuvo en mismo momento ¿Quién es Marcelo? ¿Quién es Marcelo? Marcelo Agachate No 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 Tuvo todas las copas de América en un mismo momento cosa que nadie logró Yo te puedo decir una cosa Rur Yo no tenía Obviamente no tengo los números de nadie ¿Sí? Pero a mí me lo planteás A mí me lo planteás Mirá Yo quedé sorprendido por eso te dije llamemos a Antonio que es el que más sabe de River Y que este Cuando vos a mí me decís que el Bambino estuvo del 84 al 87 Tres años no está seguido cualquier técnico del fútbol argentino ni del mundo Ganó lo que ganó Este Por eso dije la pucha y no sabía que Antonio iba a poner al Bambino Lo del Bambino Me parece que es completito loco Es espectacular Pero yo me refiero a cantidad de años dirigiendo a River un ciclo más largo Por eso pongo obviamente Marcelo ahí Marcelo lo sacó de 17 años de títulos sin títulos internacionales cosa que le faltaba a River Y la Bruna lo sacó de 18 años sin ningún título 18 años sin ningún título Y claro pero River hacía 17 y no ganaba nada a nivel internacional Sí Sí y la Bruna 18 que no ganaba a nivel Y bueno es casi lo mismo Escuchan Antonio Antonio escuchá Sí La balanza pasarela ya ahora te hablo jugador lo pusiste ahí arriba técnico me dijiste que lo pones no me dijiste ¿Dónde lo pones a pasarela técnico? Uno más que ganó un campeonato con River Son muy pocos los técnicos que estuvieron en River y no ganaron un campeonato Pasarela ganó los campeonatos que tuvo que ganar al nivel yo pongo al nivel de Pellegrini al nivel de Astrada Sí Astrada Ese nivel O sea bueno entonces te haceme la balanza a ver la balanza pasarela sinónimo River ¿En dónde está Pasarela? ¿Lo mata haber sido presidente? Y sí primero que fue lo último segundo que así como el bambino consiguió alguien que no consiguió nadie Pasarela también consiguió alguien que no consiguió nadie como 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 presidente Mandar a River al descenso ¿Cómo la tenemos? El descenso de Pasarela como presidente opaca si bien a ver los futbolistas no se lo saca nadie y los campeonatos como técnico tampoco pero la balanza le da negativo Sí por supuesto por supuesto Sin duda totalmente negativa eso no muy bien muy bien bueno quería saber esto de un tipo sabio como vos ¿Cuándo cumplís año Antonio? ¿Qué importa? No, no para saber para el día de mañana No, no te lo voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes que es un tonto Costa? Yo sé cuándo cumple el año Antonio ¿Cuándo cumple? No, no te lo voy a decir yo, ¿no? En el mes de junio ¿Qué te importa? El día No, el 26 no No, el 26 no Jódeme que fue el 21 No, no, no Pará, pará ¿Qué tiene que ver? No, si fue el mismo día es tremendo ¿O no? No, pero fue un día después Y pero fue fue terrorífico eso ¿O no? Fue horas después Claro No, no De verdad yo lo quiero un montón Antonio también por eso No, sí Sí, que voy a ocultar Sí, es así O sea Esa es algo que así como la del 9 del 12 no te la saca nadie No, no No, no Pero dijiste algo a mí me escuchó me gustó escucharte porque es verdad el destino nunca sabe si No, lógico Lo otro no lo otro yo estoy tranquilo que me muero y no lo voy a ver vos ya lo viste Pero seguro seguro pero esto esto no lo oculto Estoy tranquilo yo y sé que mi hijo tampoco lo va a ver Ah, bueno Bueno, no sé Sí, yo estoy convencido yo estoy convencido de eso porque es demasiado grande No, no, sos un soberbio Costa, sos un soberbio como siempre Esta charla era seria con un sabio como Antonio Está bien Bueno, y después encima lo terminás chicaneando No Bueno Aparte así no se trata un invitado que es mi amigo Aparte Claro Hay que hacer muchas macanas para que le pase lo que pasó a River y Pasarela fue capaz trajo a Capa a dirigir a River El Cholo salió último Sí, arrancó con el Cholo después viene Gorocito después Astrada y después Capa A mi amigo el negro JJ no lo meta Paga los platos rotos el que mejor hizo las cosas y casi los saca que fue el negro López Muy bien Y yo contaba yo contaba Antonio esa anécdota que a las 3 de la mañana del estacionamiento del club el fatídico 26 de junio subestimó la situación del expresidente de una forma increíble y no me olvido más Cosa está gigante el desastre ¿Cómo Antonio? Le dijo de acá me sacan con patas para adelante Entre otras cosas pero con un tono soberbio como diciendo no, esto no es nada cuando era el peor momento ¿no? Obvio y no es así Bueno Antonito este no sabés qué gusto me da tenerte un ratito acá de programa así que y la verdad que si yo puedo hablar con vos no con estos pibes jóvenes como Sebastián Esrur no puedo hablar con Sebastián No, pero aparte Sebastián Esrur tiene que decir lo que dice porque si un día en lugar de decir Marcelo dice Gallardo no lo dejan entrar más al entrenamiento Pero no en relación con Marcelo ¿Cómo dice? Bueno Un abrazo Antonito saludos a la familia Gracias Igualmente Enzo Ah, Enzo debe estar feliz de la vida con este bueno sabemos sabemos que Antonio es un hombre de River Enzo yo tengo la foto yo tengo una foto de chiquito ¿no? Cierto la mostraste una vez Siempre lo conté en las transmisiones se la mostró a usted Enzo tiene la camiseta de boca pero ¿te acordás con los pantaloncitos cortos? Claro Atrás azul y adelante Y amarillo Y adelante amarillo Sí Y atrás azul Sí, sí Así que encito encito que este siempre engañó engañó a todo el mundo diciendo que era de River y se escudaban a Antonio Un abrazo Antonito Porque Boca salió campeón Está feliz de la vida con Miguel Ruso Claro, lógico Si el voto a Meal Antonio me lo dijo ¿Es el voto a Meal? Sí, Antonio Enzo voto a Meal Y es probable Un abrazo grande Chao, chao Mariano Cariño Igualmente El señor Antonio La Regina un sabio del fútbol Ahora sí Es hincha fanático de River y lo puso el bambino Costa Teníamos razón allá arriba Exactamente Sí, siempre me sorprende cómo no entra en la comparación el bambino pero está claro Acá Medina que tiene a su prima que es fanática de River Me dijo Labrún y Gallardo a la misma altura Después el bambino Y para los de estos tiempos Es un pibe Medina Claro, claro Y Capa fue el segundo mejor promedio de River en estos tres años O sea que no coincide con Antonio Ah, no, es capista Es cierto que Por favor La prima de Medina Por favor que se va No, no, no Vos sabés que fue tan malo lo de Capa que cuando fue su primera pretemporada pasó lo que nunca pasó en la historia en Salta, Nebo Imagina Un fenómeno Capa Un fenómeno Capa En Huracán un monstruo Capa ¿Sí? Y lo critican A los técnicos como dice Mariano Juan Yo aprendí lo de Mariano Juan A los técnicos le va bien y le va mal Exacto Es así Claro Son muy pocos los que le va bien siempre ¿Sí? Porque la carrera es larga Es el promedio Así que un fenómeno Capa Un fenómeno Trajo a Abayón Mariano Abayón trajo Marcelo trajo algún paquetito Ah, ah Uno, uno entre mil No, no sé Yo no doy nombres Pero trajo algún paquetito supongo ¿O no? Uno entre mil En seis años puede pasar uno Por ahí promovió también alguno de su plantel que decía Ay, no era lo que pensaba Alguno debe tener supongo No tengo nombres en mi cabeza Capa Capa que estuvo cinco meses y Marcelo va para seis y tuvo un error en seis años Bueno, ya venimos Chao Bueno, perfecto señores Estamos muy cerquita de las noticias 19-29 Agustín 17-1 la temperatura, señor Sí, ya viene Sebastián Arrupo que se quedó con algo importante para hacernos escuchar Ah, bueno En la próxima media hora ¿Les parece? Claro que sí, señor Claro que sí Martín, te aprovecho con alguna información hasta ahora Bueno, más allá del día a día de lo que ya venimos contando Averiguando e indagando sobre esta cuestión económica de la que atraviesan los clubes me encontré con algo que a Boca le va a venir muy bien en el corto plazo o en el mediano plazo pero en estos días que es un nuevo ingreso económico que estaba firmado por Rodrigo Betancur Esto como es Boca en su momento vendió los derechos federativos el ciento por ciento vendió el cincuenta de los derechos económicos hay una cláusula que el día de mañana cuando el jugador se venda si es que se vende Boca recibe el cincuenta por ciento como hoy o a esta altura del año ya se cumplen los tres años de su estadía en el fútbol italiano y como da la sensación que la Juventus no lo quiere vender por lo que me contaron la Juventus le va a tener que abonar a Boca ahora entre julio y agosto dos millones de euros más por un jugador que insisto como decimos siempre acá casi nada pero allá hay una idea de sostenerlo y no transferirlo por un tiempo porque es un jugador que consideran indispensable Muy bien perfecto ahí estamos con la música de fondo nos emocionan las noticias y enseguida vamos y entramos en la última media hora del Club Continental ya venimos 19.32 17.1 la temperatura Ah para lejos del micrófono ¿dónde está? No, no, no se crea no se crea Estaba agachadito No, por favor hombre ¿Comió la bananita de las 6 de la tarde? No, está ahí guardada en la mochila Mariano no hay tiempo Ah, se le va a agachar La comió temprano Y comió una antes de arrancar y tenía otra ahí en la mochilita ¿Qué? ¿Pero dos por día come? Sí, bueno sí, hay que antes de tentarse con las galletitas que andan dando vuelta por acá es preferible eso Mariano Bueno pero no, no, no igual no es un cuestionamiento no pensé que no sé si dos bananitas al día está bien Sí, otra con una manzanita Bocha, vos que entendés de este tema La dolca sí dos o tres No, ¿cómo la dolca? No, la dolca no Estoy hablando de la banana la del mono No, yo siempre naranja a la mañana con limón ¿Cómo naranja con? ¿No naranja con pomelo? Una mezcla, no, no naranja con limón ¿Qué sale de la naranja con limón? Y así el bocha flores sale No, mucha vitamina C mucha vitamina El bocha flores sale semilla de sésamo No No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Te iba a preguntar Pará, pará Te iba a preguntar ¿Qué sale? ¿Qué sale de una de un limón? ¿Qué me dijo vitamina C? Es de la naranja Sí ¿Y el limón? Y también tiene vitamina Sí Sí Después ponen la canción también para que termine todo en un combo No, bueno Son muchas Yo de chiquito que la tomo y ustedes decían en la escuela que los chicos no se enferman yo siempre me levantaba tomaba la naranja con el limón iba a la escuela volvía de la escuela y me tenía que bañar obligatorio bañarse cuando uno vuelve de la escuela y así medalla medalla de primero a quinto año asistencia perfecta ¿Nunca faltaste al colegio? No sé a qué iba pero de primero a quinto no falte nunca ¿De primero a quinto grado o año? Año, año Año, año Secundaria La primaria la hice en dos lugares distintos Pero para, para pero bocha cuando tenías alguna lección que se venía Arriba de cua no, ahí tenía que ir arriba de cuarenta grados tenía que tener de fiebre para que No, pero a ver había una lección que por ahí no sabía no sé por ahí era re estudioso pero una prueba jodida ¿De verdad ibas igual? Iba al matadero sí Te ha ido bien te ha ido bien y te ha ido mal supongo o no siempre bien Me ha ido y me ha ido mal claro ¿Pero de él quiere una consigna de mamá y papá? Claro Esas eran las dos consignas que tenía en mi casa la primera era tenés que ir a la escuela y la otra es ya que no salís para nada por lo menos anda temprano Esas eran las dos consignas de mi vida Esto es impresionante Yo te digo Eso lo tenía que haber contado públicamente No, y en mi colegio tenía varios más con esa asistencia perfecta Qué barro Qué aplicado Yo soy todo lo contrario pero impresionante Yo no era de faltar tampoco Tampoco me gusta que falten mis hijos No, no, pero lo mío era charlado yo me sentaba con mi madre y le decía Mirá, hoy no da para ir al colegio Tengo otras actividades No, ¿cómo le decía mamá no da? Le hablaba así Yo con mi hija siempre tuve esa relación Yo iba en una época que se dio los últimos años había paro y tenía que ir hasta incluso los días de paro Pero, ¿por qué? Si había paro Y bueno, pero igual en esa época iba el que podía nos decían Vos podías siempre Y un día fui ¿A cuánto tenías el colegio? A tres cuadras ¿Habías caminando? A tres cuadras Caminando Fuerte Gente, a mí no me gusta que falten mis hijos por faltar Sí, por supuesto por supuesto que no me gusta que inventemos Nosotros no inventamos enfermedades porque siempre siento que vuelve Claro, sí Ya de la casa viene eso Exacto Eso viene de la casa Pero el de bañarte después del colegio santo remedio nunca tuve ni piojo ni enfermedad ni nada Esa no la sabía Y es verdad del colegio viene todo resfriado y con tos Exacto Mirá Yo lo viernes a la mañana iba a jugar al pool eso me acuerdo en secundaria Pero vos tomabas naranja con grapa No, jugaba un torneo Jugaba un torneo en el mítico Café García histórico Café que queda ahí sobre Sanabria Las picadas Exacto Y jugaba a Carlito Fren toda la vida para ahí Ah, mirá Sí, claro Es una cosa ¿Cómo hiciste tanta guita? ¿Cómo hiciste tanta guita? Después fuiste a Puerto Madero ¿Qué? No ¿En Bocha? No, no Pero yo iba ahí Ojalá hubiese vivido ahí Si me hubiese permitido la vida vivir en Devoto yo hubiese sido muy feliz pero no Yo me tomaba el 80 o el 80 ¿Qué era? No, eso era Devoto y yo vivía por el lado de Hortúzar ¿Y cómo hiciste la guita para irte a Puerto Madero? ¿Fue una broma? No, negocio, Mariano ¿Conociste a tu señora? Claro, negocios Fue mejor negocio Exacto Fue mejor negocio que hiciste en tu vida fue haber conocido a tu esposa Claro, sí, sí Sobre todo porque estoy bien armadito y presente en el Conurbano donde manejamos todo, ¿no? Bueno, el Conurbano es una pantalla para que no te venga ¿Qué pantalla? A ver Vale, me da vuelta y por más que me dé vuelta llegas no saca nada Impresionante Bueno, escúchame Leito ¿Tenías algún concepto del tema River? ¿Vos que eso está bien muy futbolero? ¿De los técnicos? La verdad que no ¿Tenés tu orden? No No, para mí el mejor técnico de la historia de River es Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo Pero no hay punto de discusión O sea, creo que no Bueno, si quieren nos cerremos Claro, claro Hagan lo que quieran me parece que si no El más sabio de River que yo conozco debe haber muchos más pero es Antonio de Regina dijo el 1-1-1 3 años y ganó todo Ah, mirá vos No, además le dio la primera copa a River que era algún anhelo que perseguía en toda su historia Claro ¿Cuántas veces le ganó a Boca en ese Interim? Mano a mano No, no sé De títulos Ah, entonces vos me dices ¿El Bambino? ¿El Bambino? Claro, por eso pregunto desde el desconocimiento porque uno seguro le ganó el gol de Montenegro Un partido de campeonato es ese Un partido de campeonato pero digo mano a mano Y no, en la fase de grupo jugaron Sí, pero mano a mano no No, no, mano a mano no hubo Mano a mano ¿Estoy equivocado? ¿Son cinco las de River a Boca? Sí Ah, no es incomparable porque aparte aparte lo hace más grande eso eso es lo que le da el distintivo que en esa lucha que tuvo Eterna con Boca y que la tiene la historia de River estuvo marcada por décadas de títulos nacionales de poca cosecha internacional y de perder con Boca partidos clave donde River ganaba el título y perdía con Boca le pasó un montón de veces eso yo creo que lo que hizo Gallardo fue dar la vuelta a la historia del club dio vuelta a la historia de un club y que te digan lo que quieran fue Gallardo yo en eso no tengo duda después podemos ver si yo digo no sé si pero de verdad lo digo yo no sé si eso después para el hincha de River genuino a mí me hace ruido para bien que un técnico haya dirigido tres años consecutivos y que haya ganado los títulos en disputa todo intercontinental mundial de club intercontinental como quieras copa libertadores y campeonato ¿cuántos campeonatos ganó Beira? claro uno de los largos cuatro en un año cuatro cuatro pero no campeonatos en total en total en total los campeonatos de Beira libertadores el BAMI no fue ganó campeonato local son tres campeonato local libertadores y copa del mundo uno uno y uno sí el mismo año en un año ganó en 86 ganó todo claro porque gana el torneo 85-86 gana la libertadores 86 y gana la final está bien pero entonces en ese perdón me voy a meter en otro terreno porque para mí Gallardo está uno pero entonces entra en la discusión Ramón Díaz porque aquel aquel equipo 97 97 es porque 96 gana la libertadores pero el del 97 jugaba quedaba calambre y gana la supercopa ante el Sao Pablo en el Monumental gana el campeonato sale tricampeón también ese año tricampeón y digo ese equipo era una maravilla como jugaba el fútbol yo no sé si bueno pero perdón pero la referencia no son los títulos por eso Gallardo es imbatible ¿cuántos títulos ganó? no no bueno si en tres años hay un técnico que te da el mundial de clubes si te da la copa libertadores no 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 yo no yo copa a ver Marcelo Gallardo tiene libertadores ¿cuántas? dos 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 libertadores una sudamericana una sudamericana no 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 sudamericana por la forma de disputa a mí no y como es como la copa argentina de cualquiera no 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 porque si no me van a poner en cualquier momento me ponen la suruga bank porque a mí este este medina cuando cubrí independiente me hablaba de la suruga bank no me sanaten con la suruga bank de ningún equipo del mundo eso no es un torneo eso es algo para colocarte una estrella la sudamericana existe sí pero tiene una forma de disputa que vos podés ser el peor equipo no hablo ni de los que jugaron pero podés ser el peor equipo y salí campeón podés ganar por penales podés tener el árbitro se equivocó es un mano a mano no tiene los duelos este que tiene el desarrollo de la libertadores no pero no bueno ahí para mí entramos en algo que está bueno igual digo le falta está claro que le falta el torneo largo le falta el torneo largo pero para un segundo si analizamos este vamos a encontrar detalles de todos siempre si somos superficiales porque a ver porque también te puedo decir Gallardo no ganó ningún título local de campeonato en seis años eso no es bueno no no es bueno y es muy bueno todo lo otro claro lo que pasa es que lo otro es muy fuerte le ganó la final a boca y en el otro y en el otro lo dejó eliminado y Bela ganó el mundial Bela ganó el mundial de clubes pero le ganó la Estiagua Bucaret Mariano no le ganó a la Juventus que jugó el equipo rumano importante y el Estiagua de Bucaret que llegó ahí porque lo puso la FIFA no pero creo que no era el poderío que tenía un equipo como la Juve contra el que jugó Argentino Junior perdón pero capaz me equivoco la verdad la verdad no tengo idea pero llegó que se yo claro bueno yo te digo la verdad Colo Colo jugó con Estrella Roja de Belgrado la verdad que si Colo Colo hubiese hecho el partido más importante de su vida lo hubiese ganado seguramente digo pero no sé no es lo mismo que jugar con el Liverpool perdón me puedo equivocar yo no digo que tengo la razón con lo que digo el Porto salió campeón de la Champions contra el Mónaco y que formaba no pero digo y que formaba era una potencia como el United la Juventus el Barcelona o el Real Madrid quiere decir que ese año Mourinho armó un equipo impresionante que salió campeón o sea que vos me dirás ah Colo Colo y no por alguna razón llegaron pero que el River en un equipazo tenía 5 jugadores campeones del mundo pero no es en detrimento de River de Beira yo creo que lo que logró Gallardo lo hace demasiado grande a River en el momento actual y la verdad porque los que estamos viviendo pero algún purista te puede decir che no ganó ningún torneo local claro bueno y algún purista algún purista que no tiene que ver con eso dirá ahí bueno pero peleó peleó pero lo tuvo ahí lo tuvo ahí y Beira ganó y Beira ganó las tres cosas claro no ganó un torneo de casualidad yo creo que este River y te voy a decir y me voy a basar en algo más todavía fue a jugar contra el equipo que pintaba para que lo golee en una final intercontinental perdón en una final continental como la Libertadores y estuvo un minuto de ganarlo otra vez eso también yo sé que lo perdió que lo perdió de manera insólita contra el Flamengo pero River hasta el minuto 90 merecía esa final entonces yo digo eso eso enaltece aún más en la derrota y todo te digo yo elogio ese partido si me pongo a hablar de ese partido yo también elogio como River para mí fue más que el Flamengo y hubo jugadores bárbaros pero si es una cosa en los libros salió campeón Flamengo por eso pero no tengo dudas de eso lo que digo es el Liverpool jugó con el Flamengo la final intercontinental vale el Mundial de Clubes perdón porque se me mezcla todo el que vio ese partido sabe muy bien que el Flamengo jugó un partido bárbaro jugó un partido bárbaro Alisson fue figura porque la verdad Monterrey hizo un partidazo en las semifinales y también pero no pudo pasar y bueno pero entonces y después que y el Liverpool es el mejor de todo para nosotros ¿sí o no? no ahora quedó afuera con el Aleti pero es el mejor por un montón de cuestiones y bueno entonces yo valoro mucho más lo del Flamengo aún son escalas yo creo que lo de Gallardo para mí es para la gente de River seguramente debe ser tremendo pero para los que lo vemos de afuera como es mi caso para mí le cambió la historia a River yo no tengo duda y además se comió a boca ¿me entendés? pero si ponemos a hablar de objetivos yo no sé el bambino ahí me acerco mucho Antonio Larreina en los objetivos sí, eso sí bueno la seguimos en otro momento que tenemos que vender Seba lo tuyo mañana ¿puede ser? dale mañana abrazo abrazo grande hacemos una tanda gracias Gaves a un abrazo ya venimos yo pensé que zafaba yo pensé que zafaba hoy imposible imposible no, yo pensé que hoy Bocha, Martín y Cabele hoy pensé que los escuché silenciosos digo no no está la pianola pero llega ah, qué sé yo siempre está vos te quedaste con algo Bocha porque decime algo así una línea de San Lorenzo esta de la reducción salarial salarial por ahora en San Lorenzo no se habla y yo creo que en la mayoría de los clubes la palabra que se va a empezar a utilizar es prórroga no reducción salarial vos sabés Mariano Cortito que hay una declaración que rebotó mucho aquí pero que se hizo en Uruguay de Manteca Martínez en una radio reconociendo que sí habló con Román hablé con el hermano de Cavani y estamos esperando vamos a ver qué decisión se toma a futuro para ver si quiere venir a jugar a la Argentina y ponérsela de boca bueno tema tema Cavani entonces sí señor otra vez sí quién está sí buenas tardes qué dices ah Leonardo es amigo de ustedes este ¿no? leito ¿cómo va? qué chanta qué chanta no ¿cómo? ¿qué pasó? qué chanta robando revistas ¿cómo no? a esta hora y como siempre es pasando es pasando y es tan confiable tan fidedigna la información que uno es amigo suyo Caviglia sí a mí me encanta este momento fantástico es un chanta porque además estamos terminando con un mito con una mentira de ustedes los periodistas que nunca quiere revelar la fuente se revela absolutamente todo claro o sea que tiene información internacional pero como siempre Mariano no me gusta de Pecela no diga nada porque hablamos con él claro eso sí no se pise claro es cierto es cierto eso de Pecela no va a decir nada porque capaz iba a inventar alguna información de Pecela y justo lo tuvimos nosotros claro no pero yo escucho el programa Mariano claro bueno y por qué se metió qué quiere hoy bueno no hablé con Pecela como usted pero hablé con Titi y hoy con Titi Fernández bueno yo también hablo con Titi es periodista Miguel está en la información el otro día el otro día tarde lo vi no sé si grabado o no pero en un programa en C5N que lo estaban entrevistando en su casa muy emotivo así que yo también lo veo a Titi puedo hablar con Titi tranquilo algo más terrenal está bien sí lógico está bien bueno yo no tengo nada contra el señor Miguel Fernández le mando un abrazo grande pero bueno yo hablaba de Titi Henry me parece más no no y bueno es un espacio internacional no sé qué data margen del mercado local a ver y así que lo conoce a Titi Henry sí sí pero me decepcionó Titi yo se lo dije en la cara esto cuando metió la pelota con la mano contra Irlanda claro no no señor por favor lo que sí le dije a Titi es que a mí no me parece que la subasta estuviese bien cuando la hizo hoy subaste una camiseta con la que hizo el gol número 100 con la del Arsenal la subaste ajá y solamente 16.000 libras juntó una miseria qué sé yo una miseria no pero no escuche escuche buena cosa o sea que en este caso no es información en este caso ustedes nos cuentan que lo llamó para retarlo la querías vos porque no no la difundió bien no yo ya tengo camiseta de Titi no necesito no lo difundió bien para mí esto porque no consulta con los que saben usted es asesor además de los protagonistas un influencer información el intercambio que usted tiene con los actores las actrices los deportistas ustedes me dan pero yo te asesoro también claro exactamente ese es el convenio a cambio de información que me traen permanente entonces está ofendido con Henry usted sí 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 no tanto con Roberto por ejemplo Roberto se ha comportado bien con Leto bueno Roberto amigo de Costa claro sí no 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 Leto no Roberto ¿con qué Roberto? Roberto Carlos bueno Roberto Carlos gran cantante claro de años estuvo acá muchas veces no Mariano no Roberto no no debe ser no Mariano no como que no sí 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 estoy hablando de ese Roberto Carlos del cantante claro correcto el cantante el que es el índice ¿cómo va a ser amigo de Roberto Carlos el jugador no le da bola que pide tampoco para tanto yo soy del cantante Roberto Carlos muy amigo desde la que hizo aquel hitazo ¿se acuerda? ¿se acuerda? agárrense de las manos no 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 ese es el Puma Rodríguez por favor se da cuenta ¿cómo puede ser? usted no es amigo de nadie se da cuenta usted usted cada vez que dice que es amigo de alguno no tiene idea que hizo cada persona le pizzo ¿y usted qué sabe? si Roberto Carlos y porque Roberto pero Roberto Carlos no lo hizo esa canción fue del Puma Rodríguez y no es del delantero de España no capaz que hizo una versión distinta a la que había hecho en su momento el Puma Rodríguez retírese 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 no lo voy a retirar sin antes decirle lo que me contó Roberto Carlos ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? porque se va después de esto ¿qué le dijo? el PSG compra a Icardi pero que lo va a vender a la Juventus la opción de compra de 70 millones de euros mira le compra el pase al Inter y se lo vende directamente a la Juve esto es lo que se está hablando ahora en Italia según me contó mi amigo Rodríguez o sea que la familia Icardi pasa de París a Turín exactamente bueno 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 muy bien esto es un robando revista grande como este gigante váyase 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 con Roberto Carlos con quien quiera un abrazo váyase retírese 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 váyase váyase señores este discúlpenos por este el presto de paradiso que siempre se cuela por ser amigo de Cabilia a todos nuestros oyentes mil disculpas no volverá a pasar señores mañana nos encontramos a las 5 de la tarde Bocho un abrazo un abrazo grande Mariano costita mañana la seguimos abrazo Mariano chao será hasta Mariana nos vamos a encontrar mañana a las 5 de la tarde después del señor Fernando Bravo y antes por supuesto de la señora Dominique Mechker gracias por acompañarnos espero que disfruten lo que queda del día y a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar chao chao Mariano chao